Hola, ¿alguien está ahí? Hola señor, ¿cómo estás? Oh, estoy bien. Bueno, la cosa es que acabo de llegar a esta vecindad y no tengo nada. Sí, por favor, me gusta como comentar o algo. Sí, sí señor. De nada amigo. Gracias por la comida. ¿Quieres comer adentro? Ah, está bien, gracias. Qué linda casa trae usted. Gracias. Siéntate señor. Está bien. Te voy a dar algo a tomar. Gracias. Gracias por su generosidad. Aquí está una perla de Ender. Que colecte. Si la quiere. Oh, gracias. Sí. Aquí tengo. Mira mi foto. Oh, sí, está bien linda. ¿De qué es? Es un flor cuando yo estaba en vacaciones. Oh, qué linda. Y todo esto, ¿cómo lo hizo? ¿Trae un trabajo o qué? Sí, tengo, trabajé con toda mi casa. Era muy difícil. Ten, le voy a dar el dinero. Oh, gracias. Oh, qué tanto oro. Oh, cómo le voy a pagar para atrás a usted. Más eso. Más eso. Gracias. Está bien. Entonces, me puede enseñar. ¿Quiere venir a mi casa? Venga a mi casa. Oh, sí. Sí, venga a mi casa. Sí, mi casa está por aquí. Es muy chiquita. Oh, qué bien lindo. Ok, mira, hombre. ¿Cuál es tu nombre, entonces? Ralferita Vera. Oh, ok. Yo soy Rodolfo Galván. Oh, qué lindo nombre. El de usted también. Ok, pero le tengo que dar algo, Ralferita. Porque, la verdad, me dio bien muchas cosas y le tengo que dar algo. Y por eso le hice esta manzana. Es un panzano seguro. Oh, qué bonito. Sí, téngala. Ándele, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Oh, mi estómago. ¿Qué pasó? Me duele. ¿Qué tienes en esa manzana? Bueno, tenía poquitas cosas dulces. Pero, en realidad, tenía mucha y mucho veneno. No. Despierta. Eh, cabeza. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Eres un hombre loco. Yo no soy loco. Tú eres. El Pox No Nooooo Are we done? No Claro que no No, no No, estas bien Adolfo, there's no such thing as slash suicide There's no such thing as I've been typing it four times Watch, imma do it, look, watch Slash suicide What can you do? I told you We were doing a skit for Spanish class Ya vente, gah Nooo I tried the American word I have to get one You can go now! What? It's a joke So you're telling me in Texas there's more than one school? Okay, cool You get it? Yeah, I get it Tell me You get it Okay Despierta te Despierta te Despierta Wait up guys, wait up I was in the bed That was hilarious I saw you Eres un hombre loco No soy loco Tu eres el loco Tu eres el loco Eres un hombre loco Yo no soy loco Tu eres el loco What was that? Come on You were supposed to take out your soul I don't have a soul, remember I died? You just took out the ender pearl You just walked away Because I'm like Ugh, fail I'm gonna do something Oh my gosh I don't have anything else to take out Here Give him the sword Let's do it again There Okay, come on Let's do it again Wait hold up Wait hold up